En la parte alta, a lo Spider-Man, lo veremos, lo Spider-Man, 10 segundos Toma el pañuelo así, impresionante lo que hace el Arria, increíble No hacen 15 segundos, 10 menos que Douglas Lascano Tremendo, Kimberly Sedeño ahora más conocida en el argot de la competencia como Campanita 27 segundos Un minuto 29 fue lo que terminó la competencia, la segunda parte junto con Rosita Vamos a ver qué puede hacer ahora Campanita para bajar ese tiempo Van 40 segundos Al oír el tono será Lo hace bien Campana, sin embargo, en la última parte se demora Los rojos están celebrando anticipadamente, cuidado Campanita tiene el mismo problema que Rosa al inicio Cuando da la vuelta pierde toda la ventaja, toda la viada que llevaba Y necesita pisar de un lado para impulsarse hacia el otro Eso es lo más clásico, lo más básico dentro de esta disciplina Estamos en un minuto con 10 Creo que tenemos que animarnos a hacer esta competencia, ¿qué te parece? Yo gano Una, tumbo eso abajo, cojo los pañuelos, me voy Lo hace ahora Campanita, atención Uno con 20 ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, lo hizo, claro Uno con 23, atención señores Son cuatro banderas que tienen, cuatro pañuelos Tienen solamente tres segundos a favor de lo que tenía el equipo rojo en esa segunda vuelta Importante lo que haga Marcos Michelena ahora, atención Vamos a ver Estamos en un minuto con 35 Se ha emparejado un poco esto Iba bien con Larry el inicio Ha bajado un poco la revolución, se ríe el equipo rojo Se ríen de Michelena Eso Lo hace la primera Lo hace Michelena, vamos Cerca para el segundo Tiene que moverse con los pies, utilizarlos Y lo hace señores No, dice, vamos Listo dijo, listo Lo hace rápido entonces Julissa Jimenez, casi se cae Se me cae Julissa Por favor Es lindo cuando alguien se cae No nos atorondremos tan probando Cuando no le pasa algo malo, me encanta cuando la gente se cae Dos minutos con diez Lo más gracioso que puede ser Dos con once, dos con tres Ahora sí se preocupa el equipo rojo Lo hace bien, lo hace bien Julissa Se preocupa Julián por dos cosas Por como lo hace Julissa Y porque se sacó la camiseta Rapidicia Más rápida que, más rápida incluso que Larry Lo que hizo Julissa Oye, si sabes que Julián se está escondiendo detrás de todos Porque no quiere enseñar su cuerpo Porque dice que se ha engordado ¿Ah, sí? ¿Puede creer? Se ha engordado Entonces yo tendría que locutar desde mi casa Si fuese el caso Pero bueno Por Skype Dos con cuarenta De verdad, no creo Es tan vanidoso, tan vanidoso Que dice que casi termina con campanita Porque se le quedó el secador en Colombia No, dos con cincuenta Se queda Tor Se queda Tor Atención Tor O lo tranquilan, dicen Tres minutos Atención Tor Se queda Tor Dice, ¿qué pasó mamacita? Lo hace Tor en este momento Y dice, ya, 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 ya Lo que no entiendo es por qué no soltaba el primer pañuelo que había tomado No importa Increíble Quería tenerlo, quería tenerlo Es increíble, ¿no? Tres con doce Se confunde Vamos, atención Le quedan dos minutos al equipo Para hacer cuatro Bueno No creo que pase mucho tiempo Hasta que pueda lograr algo ¿Cómo se fue Larry? Pero Larry hace lo que yo decía desde el inicio Impúlsense Hacia atrás Tremendo lo que hace ahí Y así vas a volar A los Spellman Tres con treinta y tres Se lo dije como ochenta veces a Rosita Y Rosita dice ¿Cuál? ¿La que vende más gozo? No, ahí es Tres con cuarenta Si Campanita hace los dos Atención Tiene un minuto quince para hacerlo Si lo hace Habrá ganado Atención Ella fue la que más problemas tuvo de todo el grupo Atención señores Vamos a ver si lo logra hacer en este momento Ahí estaba Rosita Lo hace primero Atención Entramos al último Último minuto Este es patadísimo esto No hay distancia acá Si lo toma ganan Y sí, 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 sí Sí, sí, sí El equipo, el equipo, el equipo El equipo ganador De la segunda competencia Es el equipo El amarillo El equipo amarillo señores El equipo amarillo señores El equipo amarillo señores